Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Señores, hoy tengo un video en particular, hoy tengo un video que les puede llegar a interesar, incluso a generarle dudas. Cuando yo les hablo del Balón de Oro, ¿qué futbolista automáticamente se les viene a la cabeza? ¿Quién? Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Beckenbauer, Van Basten, Platini o mismo el último, Karim Benzema. Pero hay otros muchísimos futbolistas que no tuvieron la chance de poder obtener el máximo galardón individual del mundo del fútbol. Tener ese galardón que pueda diferenciarte y decirte, yo lo tuve. Como por ejemplo, hay gente que dice que, por ejemplo, Iniesta nunca tuvo un Balón de Oro, Xavi nunca tuvo y Modric sí. Para ustedes, ¿eso es justo o eso es injusto? Déjenme en los comentarios qué futbolista se les viene a la cabeza cuando hablan de mereció ganar un Balón de Oro y no lo tuvo. Muchachos, vamos a reaccionar a todos esos cracks que no tuvieron suerte o que no se les pudo dar en el momento cúlmine de tener el preciado esfera, la preciada esfera dorada que alzaron, por ejemplo, Lionel Messi en siete ocasiones. Muchachos, vamos a reaccionar a un video muy, pero muy interesante. Dejen su like, dejen su comentario y arrancamos con este hermoso video para el canal de YouTube. ¡Vamos! ¿Cuáles son los mejores jugadores de toda la historia que jamás recibieron el premio al mejor futbolista? Gianluigi Buffon estuvo una sola vez entre los tres más votados al Balón de Oro. Ocurrió solamente en 2006 luego de ganar el Mundial. Manuel Neuer también estuvo una sola vez nominado. Sucedió en 2014 tras ganar la Copa del Mundo. Aiker Casillas, ni eso. Ganar el Mundial en 2010 no le fue suficiente para siquiera entrar ese o cualquier año en la terna. Solo un portero ha ganado el Balón de Oro y ese es Lev Yashin. Fue en 1963 la única ocasión de 20 años de carrera en que el ruso acabó entre los tres primeros. De modo que únicamente un guardameta en la historia ha estado dos veces contemplado para ganar el premio al mejor futbolista del año. Y ese es, chan, 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 Oliver Kahn. En 2001 fue la figura del Bayern Múnich que ganó la Champions League. Lo hará el Dibu. Es la única manera en la que a veces consideran a los porteros. Y solamente le sirvió para el tercer puesto debajo de Michael Owen y Raúl. En 2002, año en que Khan ganó el premio al mejor jugador del Mundial, se quedó en el tercer puesto detrás de su verdugo Ronaldo y de Roberto Carlos en el Balón de Oro anual. El Liverpool ganó en 1977 su primera Champions League. La figura del equipo era Kevin Keegan, quien quedó segundo en las votaciones al Balón de Oro. La tercera Champions de Liverpool cayó muy pronto, 1981. E incomprensiblemente, ni la figura Kenny Dalglish ni nadie del equipo acabó entre los 20 primeros al Balón de Oro. Todo este preámbulo por fin nos lleva hasta nuestro hombre, Steven Gerrard, campeón de la Champions League en 2005 y tercer lugar en el Balón de Oro de ese año. Por si no se acordaban, Virgil van Dijk tampoco se llevó el Balón de Oro cuando el Liverpool ganó en 2019 su sexta Champions. En resumen, el Liverpool tiene seis Champions League y un solo Balón de Oro que encima lo ganó Michael Owen. Un mito infinitamente menor en la historia del equipo que Dalglish o Gerrard. Y en un año, 2001, en que el Liverpool no ganó ni la Premier ni la Champions. Polémico. Ganó tres ligas de campeones, dos pichichis. Fue el máximo goleador en la historia de la Champions League, pre-Messi y pre-Cristiano. Lo expulsaron 28 veces menos que a Sergio Ramos. O sea, nunca, ni una vez en toda su carrera, metía goles y servía asistencias por igual. Dio lo mismo. Raúl González jamás ganó el Balón de Oro. En 2001 estuvo más cerca que nunca, pero en una de las votaciones más polémicas se lo llevó Michael Owen. Ese mismo año en el FIFA World Player a Raúl no le ganó Owen, sino Figo. Y es que en todos sus años como figura madridista, el español vio coronarse individualmente a sus compañeros Figo, Ronaldo, Zidane, Cannavaro. Pero Raúl, venerado en España, nunca tuvo el mismo glamour a nivel internacional. Chicos, lo que van a Raúl, ¿qué piensan? Volvamos con Gianluigi Buffon. A sus casi 25 años de trayectoria y a una sola nominación al Balón de Oro, acontecida en 2006. Ronaldinho aquel año había llevado al Barça a ganar la segunda Champions League de su historia. Pero en la Copa del Mundo se apagó y sus hazañas a nivel de club quedaron en el olvido. Porque desde los orígenes del Balón de Oro hasta ese momento, ganar la Copa del Mundo mataba cualquier discusión. Y así seguía ocurriendo. Ya que en el Mundial no destacaron figuras como Francesco Totti o Alessandro El Piero con la selección italiana, todo quedó entre Gianluigi Buffon y Fabio Cannavaro. Ambos jugadores de la Juventus cuando ganaron la Copa del Mundo. Aunque al momento de las votaciones, el defensa central se había ido al Real Madrid. Mientras que el portero había decidido quedarse con el club castigado con el descenso a la Serie B. Elegir entre un jugador del Madrid y uno de la Juventus, fue el factor definitivo que decantó la balanza. 11 años después, se pensaba que por fin un arquero estaba en posición de ser consagrado mejor jugador del mundo cuando la Juventus se metió a la final de la Champions League. Pero otra vez el Real Madrid bloqueó ahora directamente al legendario Buffon al golearlo 4-1 en la final. El guardameta de ya 39 años quedó cuarto lugar por debajo de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. Si un año de verdad mereció ganar el Balón de Oro, no fue en 2019, sino 16 años antes, cuando a pesar de caer en penales contra el Milan, ganó el premio al mejor jugador de la Champions League 2003, Buffon, ese año. Y Ronaldo, en 1998, son los únicos en la historia elegidos para semejante distinción individual sin haber integrado al equipo ganador de la Champions League. Pero dio igual. A la hora del Balón de Oro, Buffon quedó noveno lugar en aquel 2003, muy por detrás de su compañero Pavel Neves. La no escrita, pero infalible. Si el Real Madrid gana la Champions, ineludiblemente un jugador de ese equipo gana el Balón de Oro. El Barça lo mismo, con excepción de lo que ocurrió en 2006. Pero como ya analizamos, en equipos como el Liverpool, ganar la Champions no significa argumento ninguno para que uno de sus jugadores aspire al Balón de Oro. Y en el Bayern Múnich, tampoco. Ni Oliver Kahn en 2001, ni Frank Ribery en el triplete de 2013, ni mucho menos Robert Lewandowski en el de 2020. En la temporada... Ahí lo merecía, ahí lo merecía Lewandowski. El problema fue que no se hizo Balón de Oro por el COVID. En el 2019-20, el polaco no solo fue el máximo anotador de la Champions, sino también el líder de la competencia en pases a gol. Además, rompió todos los récords que parecían inquebrantables de Ger Müller. Su temporada fue una locura por los cuatro costados, pero el Balón de Oro decidió justo ese año cancelar la entrega. ¿Pero por qué? Si la Champions League se jugó. La Liga Española se jugó. La Premier League se jugó. La Serie A también se jugó. La Liga se canceló. Y la Eredivisie también, pero eso da igual. Quitarle ese Balón de Oro a Lewandowski el año en que el Bayern ganó Copa, Liga y Champions fue un despropósito. Curiosamente, el delantero polaco tiene dos premios FIFA de Best y ningún Balón de Oro. Cuando un trofeo de la FIFA tiene más credibilidad que el tuyo, es que tu reputación está debajo del suelo. Andrés Iniesta tenía el peinado de Zidane. Le dio a su selección el primer mundial de su historia, igualito que Zidane. Ganó la Euro como Zidane. Bueno, en su caso, dos. Y la Champions League como Zidane. Unas cuantas más, a decir verdad. En definitiva, Iniesta era un jugador, a su modo, tan genial como Zidane. Pero solo uno de ellos fue considerado mejor jugador del mundo. Y no precisamente el español. En 2009, el año del sextete de Guardiola, Iniesta acabó cuarto en las votaciones detrás de Messi, Xavi y Cristiano. Paradójicamente, en 2010, un año marcado por las lesiones, fue cuando más cerca estuvo de ganar el Balón de Oro gracias a su gol contra Países Bajos. Quedó segundo lugar. En 2011, tras ganar otra vez la Champions League, volvió a ser cuarto. Otra vez por debajo de Messi, Cristiano y Xavi. En 2012, Iniesta sustituyó a Xavi en la terna. Solo para quedar en el previsible tercer lugar. Andrés se mantuvo durante algunos años en el top 10 de las votaciones, pero ya no volvió a subirse al podio. Si ustedes quieren de verdad, que lo cagaban Iniesta. Ustedes saben que fue el mejor del mundo. Para mí nunca lo fue. El problema es que hay jugadores que fueron unos cracks totales, pero nunca ganaron el Balón de Oro porque nunca lo tuvieron que ganar porque nunca hubo en ese momento el mejor del mundo. Eso es lo que yo pienso, amigo. La historia de Xavi Hernández es paralela a la de Andrés Iniesta. A veces uno quedaba segundo y el otro tercero. Otras intercambiaban puestos, uno tercero y el otro cuarto. Así como se cubrían las espaldas en la cancha, lo mismo en las ceremonias al Balón de Oro. Esas en las que Xavi nunca fue consagrado. Xavi ganó la Euro en 2008 y fue MVP del torneo. Xavi venía hasta gordo, Xavi. Pero inexplicablemente solo le alcanzó para el quinto puesto del Balón de Oro. Ya tenía 28 años y nunca antes en su carrera se había metido ni siquiera en la lista de los 30 precandidatos. Todo cambió desde entonces. En 2009 ganó el sextete con el Barça. Tercer lugar en el Balón de Oro. En 2010 ganó el Mundial. Tercer lugar en el Balón de Oro. En 2011 ganó la Champions y manejó los tiempos del para muchos mejor equipo de todos los tiempos. Tercer lugar en el Balón de Oro. La cara de Xavi, amigo. Curiosamente, a pesar de haber sido ninguneado sistemáticamente, France Football incluyó a Xavi en el once ideal de todos los tiempos del Balón de Oro. Mientras que a Iniesta lo mandaron al equipo C. Para muchos se trata del mejor... Uf, qué animal, qué animal. ¿Cómo no tiene un Balón de Oro? Este tipo tiene un Balón de Oro. El tipo de este, boludo. Owen. Qué choreo, amigo. Qué choreo. Dos veces Bota de Oro como máximo goleador continental en 2004 y 2005, además de dos veces ganador de Bota de Oro en la Premier. La primera de muchas veces en que Thierry Henry quedó cuarto en las votaciones al Balón de Oro fue en el año 2000, cuando consiguió la Euro con Francia y Figo fue el ganador del galardón individual. Entre 2003 y 2006, Henry estuvo en su mejor momento. Era uno de los mejores del mundo, pero a diferencia de sus compatriotas Platini, Zidane y más recientemente Benzema, nunca fue reconocido como el mejor. En 2003 quedó segundo lugar detrás de Pavel Nedved, la única vez que el mediocampista checo estuvo en una terna final al Balón de Oro. En 2004, Henry, como figura de los invencibles, aquel histórico Arsenal campeón invicto en la Premier League, apenas quedó en cuarto lugar atrás de Shevchenko. No, bueno, no puede ser más deco que Henry, amigo. No puede ser más deco que Henry. Deco es un gran fútbol y también un gran fútbol y también no puede ser deco más que Henry, amigo. En 2005, otra vez cuarto lugar. Ronaldinho, Lampard y Gerrard por encima. En 2006, tercer lugar debajo de los italianos Fabio Cannavaro y Gianluigi Buffon que le ganaron la final del Mundial. Franz Beckenbauer, Matthias Sammer, Fabio Cannavaro, fin de la lista. Solo 3 de 66 ganadores del Balón de Oro han sido defensas. Hay muchos. ¿Ustedes qué opinan de esto? De que no haya ganas de oro que sean tanto ni arquero, ni defensores, ni laterales, ni incluso ni mediocampistas, que hay mediocampistas. Pero ¿ustedes qué opinan, chicos, de delanteros? De que solamente casi siempre se premia al delantero. ¿Ustedes creen que lo más importante del fútbol es el gol? Si ustedes es así, entonces... Entonces, si usted cree que el espectáculo lo da el gol y no cancelar el gol o parar el gol... Bobby Moore, Franco Baresi, Cafú y, sobre todo, Paolo Maldini. ¡Uf! 1028 partidos como profesional. 101 tarjetas amarillas. Esto es apenas una amonestación cada 10 partidos. 3 tarjetas rojas en más de 1000 partidos y 25 años de carrera. Ya no hablemos de títulos. Si France Football está en deuda con un jugador, ese es Paolo Maldini. El Balón de Oro 1994 debió ganarlo Romario, pero ese fue el último año con el obsoleto criterio de considerar únicamente a jugadores europeos. Y ya que el brasileño no lo ganó, 1994 era el año de Maldini, ganador de la Champions League y finalista del Mundial. Ganó el premio a Mejor Jugador del Año para el país y también para World Soccer. Pero Christos Toyskov, jugador al que Maldini había secado ese año en la final de la Champions... ¡No bueno! ...y en semifinales del Mundial recibió más votos que él en el Balón de Oro. Ocho años después, en 2003, se repitió la historia. Paolo Maldini fue nombrado MVP de la final de la Champions en la que el Milan venció a la Juventus. Pero en el Balón de Oro, un jugador del equipo vencido, Pavel Nedved, le superó en las votaciones. ¡Mama! La incoherencia en la elección al Balón de Oro no es algo propio de nuestros tiempos, no. Miren el caso de Ferenc Pushkash, mejor jugador europeo del siglo XX por encima de Johan Cruyff. Figura de Hungría, los magiares mágicos, la mejor selección del planeta en la década de los 40 y 50. Nunca ganó el Balón de Oro. El húngaro metió entre 30 y 40 goles por temporada hasta 1964. Chicos, ¿me bancan a mí o los futbolistas parecen los más viejos, no, de estos años que son los años 50, 60, 40, 70? Parecen más viejos. Que el de Ataputo Chodón tiene 30 años y parece que tiene 41, amigo. Hablé el streamer que parece 45, para, amigo. De haber jugado en un equipo más mediático en algún momento de su carrera, a lo mejor Francesco Totti habría incrementado sus posibilidades de ser tomado en cuenta. Cuando ganó su único y milagroso Scudetto con la Roma, apenas le valió para un quinto lugar en las votaciones al Balón de Oro. Mientras completos desconocidos como Florian Albert, Lech Blokin o Igor Belanov ganaron el Balón de Oro, ya en la época de la tele a colores, otros gigantes del fútbol nunca tuvieron esa distinción en sus carreras. Garrincha, Pelé, Zico, Sócrates, Hugo Sánchez, Mario Kempes, Maradona y Romario, por culpa de las tontas reglas de aquellos tiempos. Muchachos, espero que les haya gustado este video especial, especial, especial para mi canal de YouTube. Hemos repasado los grandes futbolistas de la historia que no pudieron nunca alzar el gran, pero gran premio que es el Balón de Oro. Es así, chicos, en el fútbol no pueden ganar todos. Hay gente que está contenta, hay gente que está triste. Quiero que me digan los tres futbolistas de este video, o que ustedes se acuerdan, que hayan sido más robados sin haber alcanzado nunca el Balón de Oro. Obviamente ya puedo tirarte el, entre comillas, argentino, por así tirarte un argentino en particular, que es Diego Armando Maradona, que se lo ganó Ivor Belanov en el 86 cuando lo merecía el gran Diegote. Pero diciéndote otro futbolista que para mí mereció un Balón de Oro en tiempos en los cuales, sí, ya estaba todo más estructurado, es Thierry Henry, que para mí es con gran diferencia, más, más que Nedved. Y también mereció uno, después lo escuchamos, que no me acordaba realmente, Paolo Maldini. Señores, cuídense, muchas gracias a ustedes para todos. Espero que les guste el video. Dejen su like, dejen su comentario y nos lo contaremos muy, pero muy pronto. Cuídense, una semana para todos. Adiós a mi tío. Gracias. 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 Gracias.